Ooga-booga. Zorak, quítate la máscara. ¿Qué máscara? ¿Sabes de qué máscara estoy hablando? No lo sé. Sí lo sabes. La llevas puesta ahora. No es verdad. Vuelve aquí, maldita mantis. Sí, llevas una máscara. Poder de batido activado. Muy bien. El señor Shake está aquí. Máster, Shake. Máster, me hago llamar. Y la sed vengo a conquistar. ¿Qué es eso y qué hace aquí? Desediento el perímetro. Así, Zorak, obviamente. Aquateen Hunger Force, unidos. Frylock, la cajita de papitas que odia el hambre. Albúndiga, bola de carne comprimida. El pan está en tu mente. Y juntos somos... ¡Aquateen Hunger Force! El pan está en tu mente. Albúndiga, ya basta. Pero es cierto, está en tu mente. ¿Qué hay con estos estúpidos títeres? Zorak, son una deliciosa comida de Burger Trench. ¡Te tuviste el sabor! Sí, lo hice. Porque ni siquiera tengo licencia para navegar. Supongo que podría conseguir una. Pero aún así... Mira, solo cálmate. No dispares, por favor, en serio. Soy un empleado con un disfraz. Es hora de unas papas refritas, hombre, papa. El pan está en tu mente. Albúndiga. ¿Carne muerta? Más bien, carne muerta. Espera, no dispares. Soy yo, multar. Verás, él suplicaba morir. Así que lo destrocé, me lo comí y me puse su piel como una broma. ¿Y te preguntas por qué no hicieron la taza con tu cara? ¡Estoy muerto!